Jaime Peñafiel ha vuelto a la carga, y lo ha hecho atacando directamente al rey Felipe. El experto en realeza considera que lo que se ha hecho con el emérito es una injusticia y que su hijo tendrá que pagar las consecuencias por haberle exiliado. Un hijo no puede echar a su padre de casa y del país, comenta indignado. Peñafiel tiene claro que si el don Juan Carlos no ha podido volver a nuestro país después de 15 meses es porque Felipe le dijo que no era el momento. Él puede volver cuando le salga de los cojones, remarca el periodista, que se ha cansado de que todos juzguen con tanta severidad al que fuese monarca de nuestro país. Es más, Peñafiel llega a señalar que lo que ha hecho con el emérito es anticonstitucional. Y recuerda que el artículo 19 de la Constitución Española dice que no se puede echar a ningún ciudadano del país, a ninguno. Sin embargo, también tiene claro que en el caso de volver a España a la zarzuela no le van a permitir ir. Dicen que las dos hijas están dispuestas a comprarle un piso a su padre. Es la primera vez en la historia en la que un hijo echa a su propio padre de su casa. Juan Carlos está muy mal. Felipe, let la Constitución, insiste. Leticia ha sido la instigadora que ha llevado al exilio a don Juan Carlos. Además, también arremete contra la reina Leticia, a la que considera la principal instigadora. Ella habría sido, según el periodista, la que ha llevado a Felipe VI a echar a su propio padre del país. Peñafiel incide en la teoría de que don Juan Carlos y su nuera nunca se llevaron bien. Cierto que el emérito tampoco la colmaba de elogios. Lo mejor que decía de ella es que era una chica muy lista con toda la carga peyorativa. Por su parte, Leticia jamás perdonó a su suegro que la usé a ese como un escudo para tapar sus propios escándalos. Así, ella era la que protagonizaba titulares de lo más mediáticos en los que se cebaban con su físico o forma de ser. Mientras los trapos sucios del emérito seguían ocultos. Muy cansado de que todas las críticas recaigan sobre Juan Carlos, Jaime Peñafiel asegura que toda la familia puso la mano en el dinero del monarca y que no solo fue él. La familia también se benefició. Todo el mundo lo sabía. Les acusa implacable. Al parecer, tanto Doña Sofía como la infanta Elena habrían tenido relación con sendos paraísos fiscales a través de los cuales recibirían importantes sumas de dinero. Sin embargo, al que se la pida es al emérito. Justo por ello, el periodista sostiene que tienen que pagar todos y que don Juan Carlos no tiene ningún delito, porque recibir donaciones no es un delito. Delito es no declararlo. Ha regularizado todas sus deudas con Hacienda, no tiene ningún delito, no sé de qué coño lo acusan, lamenta. En cuanto a la princesa Leonor, Peñafiel no parece tener claro si llegará a reinar algún día. Así, el experto en monarquía considera que habrá que esperar. Tiempo al tiempo, es una niña todavía. Aunque también celebra que la joven se haya liberado de su madre. Estaba muy enmadrada. Le pasaba como a su padre con Sofía. Tiene que espabilarse. Ella tiene su personalidad y creo que le va a servir mucho. No sé si llegará a ser reina porque el mundo está en una evolución continua, opina sobre la heredera al trono español. Mientras que, por otro lado, no tiene dudas de que la relación entre don Juan Carlos y doña Sofía ya está completamente rota. No tienen ningún contacto. Ella está muy dolida, ha sido ofendida públicamente y eso no tiene reparación, asegura. Pero, por otro lado, no tiene su viejo.